Lo que tendría que ser una revisión periódica en aras a la perfección de nuestro modelo exclusivamente es hoy una urgente necesidad y lo ha plasmado muy bien con sus preguntas al alcalde de Madrid, una urgente necesidad de reforma global de la Administración Pública con las leyes que tenemos sin tener que tocar nada más o estableciendo los criterios de competencias y de racionalidad que hace tanto tiempo se vienen demandando desde algunos foros y particularmente desde los que protagonizamos en el Partido Popular. No cabe ninguna duda que el paso que hemos dado, la modificación del artículo 135 de la Constitución, es un paso en la buena dirección y que garantizar la estabilidad presupuestaria y establecer límites al déficit y a la deuda, sin duda, sin duda, es un acto que pone de manifiesto la intención de tener rigor presupuestario y que favorece enormemente la credibilidad de la economía española. Y hay que marcar la línea roja. Y la línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está. En la sanidad, en la educación y en los servicios sociales. Y a partir de ahí habrá dos categorías. Lo que es perfectamente prescindible, que tendrá que desaparecer, y lo que siendo importante quizás se tenga que posponer para otro momento. Pero lo primero es lo primero. Y los españoles pueden estar bien seguros de que no habrá sacrificio ni esfuerzo que no estemos dispuestos a hacer desde el Partido Popular en ejercicio de nuestras responsabilidades. Porque somos muy conscientes, somos muy conscientes todos los que estamos aquí, de los retos que nos esperan. Somos muy conscientes de los retos que nos esperan. Somos muy conscientes de que el futuro está en juego y de que el futuro, no se nos olvide, somos todos. Y entre esos todos, desde luego, está este partido, el Partido Popular. Y nosotros queremos ser un partido para todos y de todos los españoles. Muchísimas gracias.